¿Qué es la campaña de la Comunicación? La gente que realmente lo necesita y ese es el objetivo, entender que de esta pandemia vamos a salir entre todos y es así como lo estamos trabajando. Ese es el fin justamente, tratar de que todos aquellos que puedan colaborar, que colaboren y por supuesto también aquellos que lo puedan hacer de alguna u otra manera, siempre bienvenido sea. Digo, todo aporte que puedan sumar ayuda mucho a aquellos que hoy realmente lo necesitan. Todos los que quieran colaborar, que se pongan en contacto con nosotros, con Cruz Roja, con gente del municipio que estamos trabajando, en pos de, bueno, coordinar y para que esa semana podamos juntar la mayor cantidad de alimentos para ayudar a los que realmente necesitan. Esto va a ser el 5 y 6 de junio, se va a recorrer todos los barrios de San Rafael y previamente, en la semana anterior, las radios en su sede cada una va a poder ir juntando la mercadería requerida. Así que, bueno, la gente va a poder donar o llevando a la radio o cuando pasemos por su casa. Bueno, son elementos no perecederos, en los cuales ya vamos a pasar un listado, son 7, 8 elementos y jabón y lavandina que realmente hace mucha falta. Si vamos a tratar de abarcar lo más posible, todos los barrios, casa por casa, calle por calle, la verdad que hay unas 12 radios que van a participar, la Cruz Roja, distintas ONG, así que mucha gente trabajando para esto y esperamos una buena respuesta, como siempre, de la ciudad de San Rafael. Viernes 5, sábado 6, el viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 9 a 13.